de la pandilla del sabor. También quiero, quédate conmigo Roberto, Amilcar Chavarría, por favor, Maestro Bambán, por favor. Amilcar Chavarría, por favor. Bien, Roberto, Amilcar y Bambán, el reconocimiento es de parte del Ministerio de San Jacinto y ese pequeño detalle que tiene en el pecho es por parte de nosotros, del comité organizador de este evento que ha sido la preparación de la causa sacacisteña más grande en Perú. Espero que lo reciban de todo corazón, es lo que brindamos aquí en San Jacinto. Muchísimas gracias a cada uno de ustedes porque sin ustedes esto no hubiera podido ser posible. Solamente somos pequeños aportantes como cada uno de ustedes para que este evento, gracias a la gestión de Paul Pizarro y a todo su equipo técnico, las causeras de acá en San Jacinto, y por qué no mencionar a su madre tan linda ella, que es esmerado por este hombre maravilloso que tiene acá en San Jacinto. Nuestras felicitaciones para ti de parte de la Partida del Sabor. Estamos aquí para apoyarnos solamente en este tipo de eventos, sino todos los eventos y a todos los acreedores a nivel de hacendad. La Partida del Sabor estará con ustedes al 100% a donde ustedes lo llamen, ahí estaremos con todo el corazón del mundo. Y no lo digo yo, sino lo dice también nuestro amigo. Mis amigos, mis hermanos, qué lindo. De verdad es que es algo muy hermoso. Tengo pocos eventos, de verdad les voy a decir. Hay muchos eventos que tú vas todo bien tiza, elegante, haciendo ver la tela más fina, el zapato más fino, el reloj más fino, y donde que no se transmite la buena vibra, no se transmite esos buenos ánimos y ese corazón tan limpio, que hoy ustedes lo han demostrado. Que con la idea de uno suma a otro, contagia al otro, y ese corazón que cada uno tiene, ellos están aquí. Porque la soberbia, la invidia, no cabe aquí. ¿Por qué no cabe? Y es un ejemplo. Porque todos que estamos acá, hoy hemos trabajado a la mano. Algunos han picado a la papita, el otro el camotito, el otro la yuca, algunos han estado desde un día anterior, hoy muchos se han unido hoy, pero este es un gran ejemplo de solidaridad. Hoy es un gran ejemplo de solidaridad. Y ustedes los han dado. Cuando han cocinado, cuando han preparado, cuando han hablado, cuando han dado la mano, cuando has entregado ese plato que yo le llamo trocitos de amor comestible, has dicho, yo te amo, yo te quiero. Y ese es un ejemplo que ha dado hoy San Jacinto. Así que, ¡Viva San Jacinto! ¡Bravo! ¡Gracias! Bueno chicos, primeramente agradecer a Dios, porque Él es el que hace todo posible. Y el que estemos acá, es gracias al de Arregla. Quiero agradecer al programa Guariqués, Leo Carrera, por favor. Él este programa lo va a transmitir por Viva TV. Así que, un aplauso pues para Él, me está haciendo un buen trabajo. Otra cosa. Les cuento pues. Yo como cevichero, yo mismo voy al pesquero, busco siempre el mejor pescado para mis ceviches, porque a mí me gusta cuidar a mis clientes, encantar a mis clientes. Igualito lo hago con mi chicha morada. Yo mismo lo preparo, yo hago hervir mi maíz. Pero siempre hay que buscar siempre los buenos productos. Maíz seco, y sin darme cuenta yo, siempre usaba azúcar sin jacinto en mi chicha. Ahora entiendo por qué, me sale rico, porque es un cuerpo hermoso, un cuerpo dulce. Primera vez que vengo, felicitaciones. Amigo papá. Gracias. 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 Gracias.